con el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, estuvo aquí en Monterrey, Nuevo León, anda promoviendo, para promoverse mejor dicho, como la opción más viable para encabezar la oposición y ganar la presidencia de la República Mexicana. Sandra González, tú rescataste esas declaraciones, tú lo entrevistaste, adelante. Licenciada, así es, el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pues ya ha habido 29 estados de la República, en Nuevo León, en donde acude por segunda ocasión, como bien lo señala licenciada, para promoverse como la mejor opción para estar en la boleta electoral en el 2024 y recuperar la presidencia, esto encabezando a el bloque opositor. En rueda de prensa, en un hotel del centro de la ciudad, dentro de su cruzada Amor por México, el político dijo que en esta ocasión el partido de la Revolución Democrática, el PRD, no va a aceptar sobras y el abanderado tendrá que ser elegido con una elección primaria organizada por el INE. Dijo que es la mejor opción, pero si alguien más gana con un método democrático, lo va a apoyar. Incluso invitó a las personas que se han salido de estos partidos para reforzar las filas de Morena a que regresen y busquen mejores opciones. En este sentido, también aprovecho para defender a los organismos y reprochar la preferencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene con funcionarios como el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet. También hizo algunos señalamientos respecto a la reforma que se planteaba para el INE. Y bueno, también dijo que aceptaría si en una contienda de selección no sale favorecido, pero bueno, pues él anda muy seguro, licenciada, visitando los estados. Dijo que en el estado de Nuevo León comparte las problemáticas como son la seguridad, la salud y sobre todo la crisis hídrica. Si le parece, vamos a escuchar. Santiago, el que sea, nada más que me ganen primero. Es decir, no importa. Por eso, para nosotros, para mí, el método democrático es lo más importante. Y si no aceptan un método democrático, entonces están coludidos con el Palacio.